hola qué tal amigos yo soy rey midas y una vez más les traigo un vídeo bueno hoy quiero mostrarles este bueno este mazo de para enfrentar la ballesta la ballesta es un mazo muy fastidioso ustedes saben que es uno de los masos que bueno en mi caso yo odio la ballesta no me gusta que me salgan masos de ballesta pero bueno son cosas que a veces hay que enfrentar y quiero mostrarles cómo se puede enfrentar incluso este este mazo ya se los he mostrado antes es muy sencillo para que vean que no necesitan algo tan pesado para para incluso poder enfrentar y ganarle al mazo de ballesta te voy a mostrarles una batalla que tuve esto esto ya fue grabado y bueno quiero que vean pues que voy a usar mi mazo bueno uno de los masos que más uso y voy a mostrarles por aquí tengo la la batalla guardada que fue la de la de ballesta aquí aquí bueno aquí empieza mi rival yo en el momento no sabía que era un mazo de ballesta estaba tranquilo él no salía no sabía con qué enfrentarse todavía y yo bueno empecé con mi con mi horno como pueden ver ahí él me puso de inmediatamente su ballesta en modo defensivo y yo empecé a presionar empecé a presionar empecé a mandar mi mago eléctrico por un lado también le mandé mi monta puerco y él bueno se extinguió su ballesta mandó el príncipe no pude hacerme ningún daño yo envié mi lanzadardos intenté hacerle un poco de daño él me mandó obviamente su ahí me di cuenta que también tenía pues el tronco hasta el momento bien bueno yo como consejo lo que recomiendo contra este tipo de mazos en este caso estaba empezando él ya iba a empezar de nuevo a ciclarme su su ballesta pero yo si recomiendo presionar no no estancarnos no dejarlo pensar mucho porque el mazo de ballesta si lo dejas avanzar él siempre te va a ganar entonces la idea es presionarlo porque la ballesta consume bastante elixir y obligarlo a defenderse es mucho mejor ya entonces aquí como pueden ver pues bueno él me mandaba de a poco ya me había mandado la la torre la torre pero pero no pude hacer nada porque al final como les dije yo empecé a presionar de nuevo él viene con su presión ya vieron ahí que me pone otra vez la torre y yo le mando a mi mago aquí él ya debe saber que yo tengo lista alguna carta y bueno ya me puso la ballesta obviamente siempre mandemos cartas fuertes adelante de la ballesta ¿por qué? porque resiste mucho más una valquiria o un peca recibir los flechazos de la ballesta mientras con las otras cartas podemos ir destruyendo ya de nuevo viene con su ataque él intenta presionarme bastante pero yo no bajo la presión yo no bajo la presión aquí le mandé la bola de fuego me puso la ballesta aquí a un lado y bueno ahí yo le mandé mi mi valquiria junto con mis guardias mago eléctrico y atrás la la lanzafuegos que la lanzafuegos es fundamental es fundamental es fundamental porque ella desde atrás siempre nos va a ayudar pero él con su con su nos lanza la tormenta y pues intenta como alinearlos a todos para recibir daño por ahora íbamos normal la batalla no es de nadie está totalmente abierta yo voy ganando un poco por poco en realidad no es mucho pero voy ganando y aquí se pone lo bueno porque aquí ya empezamos a ciclar un poco más rápido mando la misma técnica mando mi valquiria adelante para que reciba el daño de la ballesta mando mi mago eléctrico y mando mi montapuerca que definitivamente mi montapuerco fue una pesadilla total contra la ballesta de nuevo él no me pudo hacer daño yo aquí mando aprovecho para hacer un poco de daño a su torre y él sigue con su misma estrategia típico mazo de ballesta con su príncipe con la torre y acompañando mando mi valquiria para que reciba el daño mando mi montapuerca para que vaya destruyendo la ballesta mando mi lanza fuego y hasta el momento le sigo haciendo daño y él no ha podido hacerme nada es lo que quiero mostrarles y enseñarles que siempre hay que presionar atacarlo siempre hay que atacarlo entonces mira él ya se puso incluso defensivo él sabe que está recibiendo daño vuelvo y mando otra vez mi montapuerco con todos los juguetes con mi valquiria mi caldera desde atrás hostigando con la mi caldera digo mi horno desde atrás hostigando con las llamas de fuego y él sigue perdiendo la batalla día a poco ya tengo su torre en 1418 creo que es de nuevo voy con mi mago eléctrico en este caso lo puse adelante eso fue un error ya me lo mataron pero bueno ahí va mi valquiria también le había mandado mi montapuercos y bueno ahí voy de nuevo yo y él intenta ya empezar a a tratar de ganar la batalla muy tarde y a tratar de ganarla con cohetes puso su tornado para que para llevar a activar su torre principal bien hecho pero debió hacerlo desde antes muy tarde para reaccionar aquí intentó hacer una jugada por último kamikaze y al final yo me llevo la batalla él no pudo y bueno amigos aquí terminamos un vídeo más si les gusta este contenido y te invito a que te suscribas a que le des like que activen la campanita para que sigas recibiendo mucho más contenido como este muchas gracias gracias